Desde hoy los habitantes de Medellín y el Valle de Aburrá podrán recibir información meteorológica y alertas climáticas en tiempo real a través de la aplicación CIATA, disponible gratuitamente para móviles Android y iPhone. Queremos entregar esa información meteorológica, hidrológica y también con información de alertas, para que la comunidad en general gestione su vida, gestione sus prácticas diarias, utilicen su cotidianeidad y también para la gestión de riesgos que es muy importante en nuestra región. 150 estaciones ubicadas en el Valle de Aburrá serán las encargadas de llevar la información a la mano de los usuarios. La herramienta también ofrece microaplicaciones relacionadas con el clima. Luego hay una aplicación donde nos permite entrar a mapas, ver mapas de la información de las estaciones una a una, ver la información del radar meteorológico, ver también la información en ese caso de mapas de gestión de riesgo, mapas de geología y demás, una aplicación que nos permite estar en contacto con CIATA por medio de Twitter. La aplicación tuvo una inversión de 25 millones de pesos. Se espera que en los próximos meses CIATA conecte a las redes regionales y nacionales para el monitoreo de los embalses de agua potable y de generación de energía.